Es confianza, ¿verdad? Porque si se da su confianza a que son unas modalidades muy raras, pues se topa uno con una tapia de cemento ahí, ¿verdad? No sabe uno verdaderamente lo que puede traer en sus conocimientos. Así es, maestro Khalifa, pero vamos a pasar el micrófono a una autoridad dentro de la lucha libre, al señor Ernesto Aguirre. Muy buenas noches, público televidente. Han aficionado a la emoción brillante de la lucha libre, ahora aquí en el canal 28, que trae hasta sus hogares la emoción extraordinaria de la lucha libre. Vemos precisamente que ahorita los Thundercats, la tercia galáctica, se enfrenta a la tercia ruda formada por Bello David, Aronte y Charles Lucero. Consideramos nosotros que los Thundercats tienen un camino increíble por recorrer en el ambiente de la lucha libre y cada lucha que realizan a través de sus actuaciones en La Monumental, ellos buscan la manera de dejar en claro su clase y su capacidad para llegar a ser el mejor trío que haya salido de aquí, de esta sultana del norte. ¿Qué opinas tú, mágico? Bueno, pues especialmente hablando ahorita de los Thundercats, comentaba yo que es el trío más cotizado y de mejor popularidad en todo México. Y existe una fuerte rivalidad en contra del trío fantasía que forman el Super Muñeco, Super Ratón y el Super Pinocho. Pero mira nada más la agilidad de este tigro, ahí está demostrando el porqué son el mejor trío de México, los Thundercats. Ahí está dándole una sopa de su propio chocolate a este par de rudos. Bueno, siempre los rudos están tratando de sobrellevar a los técnicos en cierta manera, de meterse uno y meterse otro y meterse otro, ¿verdad? Pero esa es una manera de cómo emparejar la lucha, porque si no se mete, entonces sentirían un pico de actitud de los rudos. Bueno, la justifico porque yo lo viví a ganar la lucha libre y yo trato de hacer lo posible por sobreponerme a todas esas contabilidades. Entonces nos encontramos aquí precisamente ante dos personalidades en el que Mágico, el ídolo de los niños, defiende a los técnicos y aquí Califa defiende a los rudos. Bueno, respetable público, pues vamos a ver exactamente la manera de los dos compañeros que nos ha tocado en suerte esta vez tener aquí a nuestro lado para darles a ustedes los pormenores de esta función de lucha libre de la Monumental Monterrey. Yo considero, debo de ser parcial totalmente, yo considero que cada uno de los dos equipos tienen la capacidad y la brillantez para hacer una buena lucha. Muchas veces no puedo estar conforme con las actitudes de uno o las actitudes de los otros, pero lo más importante es que el público se divierte. Por ejemplo aquí veo que Leono trató de darle un castigo a Bello David, Bello David sube a las cuerdas, lo patea, le lanza una planchita, Leono se quita, Bello David alega de que fue un golpe malo para él, un golpe ilegal. ¿Tú qué opinas, Califa? Bueno, la verdad es que también tiene sus equivocaciones y sus errores. Así se equivocan los rudos, también se equivocan los técnicos en algunas ocasiones, porque va para los dos el mismo entusiasmo que tienen de ganar. Entonces ahora mira, lo que estamos viendo es que Charles Lucero también es un buen luchador y mira como también lo azotan como azotan a cualquier otro. Exactamente, aquí Leono está, es Tigro, ¿verdad? Exactamente, Tigro es el que está tratando de poner esa maravillosa llave que en su tiempo Rito Romero la hizo famosa, la tapatía. Tapatía. Y aquí viene presuntamente la terminación de esta caída. Así es, y la primera caída es para los Thundercats, Leono, Pantro y Tigro. Ahí están levantándoles el referee, el Apolo, el brazo en alto, pero ahí sube el Bello Califa a tratar de protestar ese triunfo merecido por parte de los técnicos. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué ganaron? Porque no pusieron todo lo que ellos saben hacer todavía. Bueno, pues eso lo veremos después de una pausa comercial. Nos encontramos ya en las acciones de la segunda caída de esta trepidante lucha entre los Thundercats y Bello David, Charles Lucero y Caronte. Aquí vemos la agilidad precisamente de este extraordinario de Pantro y que fue azotado ahora por Charles Lucero. Charles Lucero está considerado aquí en Monterrey y ya en la nivel nacional uno de los extraordinarios luchadores. Porque ya fue campeón mundial de peso welter. Precisamente aquí perdió ese campeonato ante el Dan Santo en una lucha trepidante hace escasos dos o tres meses. Vamos a ver, aquí entra Bello David y entra Tigro. Ustedes pueden ver que Bello David es una persona que tiene esa maravillosa capacidad de hacer que los aficionados se molesten, los aficionados le griten, los aficionados hagan corajes con la actitud del Bello David. Pero es un extraordinario luchador. Yo considero que si él fuera un técnico sería un brillante técnico. ¿Tú crees que Bello David pudiera ser un brillante técnico, Califa? Bueno, te voy a decir aquí una cosa. Mientras tenga esas modalidades con las que se mueve, nunca podría ser un técnico ni un aceptado por la gente. Porque esos modos que tiene de luchar, pues no van con el amor de la gente, con la afición, ¿verdad? Siempre lo toman a uno como un malo, como un manerado y todas esas cosas. No podría ser técnico nunca. Vamos a ver la opinión de Mágico. Bueno, según tengo entendido, Maestro Califa, usted también siguió esa corriente que lleva el Bello Califa en tiempo atrás. Perdón, el Bello David. Bueno, efectivamente, pero antes no era precisamente un exótico, era solamente un exótico, no era un manerado. Ahora está un poco exagerado para que así se refleje más su personalidad de él. Pero yo me conformaba con ser solamente un exótico, despreciado a todo el mundo por todos lados, pero no un manerado. Y aquí empieza el ataque de los rudos. Aquí vemos exactamente que el Bello David, Char de Lucero y Caronte están castigando duramente a Pantro, a Tigro. Y ahora entra Leono precisamente a exigir que se retire uno de los rudos. Ya que el reglamento de la Comisión de Boxe y Lucha dice que es uno contra uno. Aún cuando sea tercia contra tercia, debe ser uno contra uno adentro del ring. Pero vemos que es complaciente y deja que los tres rudos ataquen al capitán del trío galáctico, a Leono precisamente. Ahí recibe golpes por todos lados de los tres rudos. Entra su compañero Tigro y Char de Lucero lo golpea también para bajarle la condición física, quitarle el aire. Y ahí nos vemos a los tres y el refer impasible. ¿Qué te parece de esto, Mágico? Pues definitivamente yo siempre he estado en contra de que los referis no cumplan bien su función. Mira, ahí están los tres castigando a Tigro. ¿Cómo va a ser posible eso? Definitivamente estoy en contra de eso. ¿Por qué si los señores se preparan bastante en el gimnasio no pueden luchar uno a uno? Mira nada más qué le vocía los tres contra uno. Bueno, si vamos a hablar de alevosías y ventajas y todas esas cosas, pues precisamente es lo que buscamos. Las ventajas, las alevosías y al mismo tiempo nos sentimos como que podemos doblegarlos por medio de mañas, por medio de cosas que ellos también hacen en algunas ocasiones. Al barrato va a saber también a los técnicos cómo se meten los tres y le pegan a un solo rudo. Ahí vemos que Char de Lucero acabó con una brillante rana, un golpe certero a la nuca con Pantro y ahora lo va a lanzar hacia arriba ya cuando les están levantando la mano ganadores de esta segunda caída. Todavía Bello David reta a Pantro a que se levante y es para golpearlo más, para dejarlo precisamente lo suficiente castigado para que en la tercera caída ellos puedan volver a ser los vencedores. Vamos a ver qué sucede en la próxima caída. Nos vamos a una pausa comercial. El que te sirve la cerveza, el que te sirve la cena... ...que ya no es lucha libre sino que ya son golpes a puño cerrado. Ahora sí, entra esta quebradora maravillosa que en su tiempo Aníbal fue el ejecutor grande de esta quebradora en la rodilla, ¿verdad? Qué bonita quebradora, ¿verdad? Exactamente. Esa es muy espectacular. Exactamente. Y muy exactimosa también. Y al mismo tiempo exactamente, nos recordamos nosotros que uno de los grandes de la lucha libre mexicana como fue el don René Guajardo, él quedó lastimado en su tiempo Aníbal. Efectivamente. Que hizo precisamente la lucha que tuvimos. A mi amigo René Guajardo yo también me doy cuenta de verdaderamente cómo sufríamos, cómo sufríamos en aquel tiempo cuando ya efectivamente eran las llaves verdaderamente un poco más llaves que ahora porque hoy se ve mucho ágil, mucha acrobacia y mucha agilidad y mucha destreza en todos los luchadores. Pero ahí vemos, fíjate, por ejemplo, vemos que el Char de Lucero le acaba de dar un golpe. ¿Ese golpe no es prohibido, el golpe en la nuca? No es prohibido, no. Ahí están todos los luchadores. Ahí va otra vez. Ahí está. El que no sabe recibir eso, dice, el que no sabe recibir eso, ahí queda, ya no se vuelve a levantar. Entra precisamente Tigro para vengar a su amigo y golpea duramente al Char de Lucero e invita a que, ahora sí, a golpe limpio. No, que no, no, que no, pegan los técnicos, mira cómo están pegando también. A ver, Mágico, ¿qué me dices tú de la actitud de Tigro ahí golpeando duramente al Char de Lucero? Es un intercambio precisamente que estaba invitando Char de Lucero, ya que las artimañas que está utilizando el excampeón mundial no son nada buenas. Pero mira, ahí está, ahí está Tigro utilizando nuevamente la técnica con una catapulta y lo vuelve a castigar a los brazos. Sin embargo, este, si puedes observarte los golpes que da Tigro no son de, tan, tan seguidos como lo utilizan los rudos. Bueno, precisamente porque ellos tienen que usar más la técnica, por eso se llaman técnicos y por eso ellos se creen que pueden dominarlos a base de pura técnica y no dominan así a los rudos, porque los rudos tienen técnica y tienen rudeza, tienen las dos cosas. Y se ponen a luchar con la pura técnica, ya saben que los técnicos los doblegan, pero entonces por eso empatan la lucha y la emparejan haciendo sus rudezas que ellos saben hacer. Es una manera de defender. Bueno, pero si la comisión de boxilucha se puede sancionar eso, ¿podría obligarlos a luchar técnicamente? No podrían obligarlos a luchar técnicamente, porque entonces la lucha sería sosa. Porque esto es una emoción la que dan los técnicos y la que dan los rudos. Así que los rudos tienen que hacer lo que es dentro de las rudezas. Mira, ahí está Caronte, ahí está Caronte, ¿quién es quien inicia la serie de golpes con la mano cerrada? Sin embargo también reciben, también reciben ellos, los técnicos no están en un lecho de rosas, como decimos los técnicos, también tampoco los rudos. Ahí vemos que Tigro intervino ilegalmente, ¿verdad?, para quitarle el castigo que le estaba dando Caronte a Pantro. Y ahora Bello David está contando amablemente con qué, con qué, no, con qué mano le va a pegar o le está contando que lo suelde. Ahí está. Está contando lo que le contaría el refere, porque parece que estaba cerca de las cuerdas. Ahí vemos, ahí ataca Bello David, exactamente contra el capitán de los Tundercats, Leono. Entran los dos rudos y ahora entran los dos técnicos y se forma este Marengamula ahí en el ring. Y vamos a ver de qué cuerdos salen más propiedades, como se dice vulgarmente. Así es, todos tienen que defender su físico, porque se meten unos y se meten otros porque tratan de defender su físico. Mira nomás cómo vuelan, yo creo que la van a ser dos metros. Dolorosa, se lo aplicaron Caronte y Charle Lucero a Tigro. La lucha está a punto de terminar, si notas un poco de cansancio por parte de los seis luchadores. Mira, ahí está, ahí está Pantro aprovechando el impulso que trataban de darle a Tigro. Pero ese, mira, ese castigo puede ser aplicado en contra de los técnicos. Bueno, piensa que es lo que está haciendo. Pero no, ahí está. Ah, logró agarrarles el brazo. Mira, es una intervención del apuelo. Muy bonita acción, bastante bien. Muy bonito final. Y el triunfo es nada menos y nada más que para los Thundercats. León, Juan, Truetiro. A ver qué dice de esto el bello califa. No, cabe duda que fueron más poderosos. Estuvieron más con las rudezas, pero son descuidos de los mismos técnicos. Digo, de los mismos rudos. Lo que no se combina perfectamente es lo que los hace muchas veces perder. Vamos a una pausa comercial y regresamos.